Es hora de comenzar mi proyecto. Démosle al play. Y que empiece lo bueno. Ojalá te lo pases muy bien. Hola. Bienvenidos a este nuevo vídeo locuendo. Creado por el loquendero diferente. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de curiosidades que el loquendero diferente ha encontrado por su cuenta, ya que cuando las buscó por su cuenta no las encontró en foros pero si en vídeos que no vio. Si bueno, la verdad es que prefiero exponer las mías en base a lo que he ido sabiendo al pasar el tiempo, en fin empezamos pero ya. Empiezo yo. De todas las modificaciones de Half-Life 2 como Left 4 Dead, Team Fortress 2 etc, Garry's Mod ha sido la que más se ha asimilado a HL2. Ya que por lo que se ve otros juegos hechos con el ya pasado Motorsource, se edita completamente el juego transformándolo en un videojuego totalmente nuevo. Claro está. Sin dejar de ser modificado del ya nombrado. En cambio Garry's Mod mantiene cosas de su juego original como son el diseño de la barra de salud y del traje, los efectos de sonido que cambian dependiendo de en qué superficie estemos caminando, casi todas las armas que alguna vez han existido etc. Lo que cambiaría sería que poseemos oxígeno ilimitado, los mapas que vienen por defecto, que no exista una historia sino que te dan una posibilidad, y tienes que aprovecharlas además de jugar con la física, que fue para lo que se inventó el motor Source. 2. Hablando más de Gimor, curiosamente a pesar de que el videojuego fuese lanzado en el año 2007, no fue creado hasta el año 2004 el mismo año del lanzamiento de HL2 oficialmente. Eso nos lleva a que el equipo de desarrollo el Team Garry, que da honor al nombre del videojuego, ya tenían pensado una modificación, pero no fue hasta el año comentado antes que se lanzó oficialmente en la famosa plataforma de compra de juegos para PC Steam, posiblemente porque todavía querrían seguir desarrollando más entregas de su juego original. Lo cual es lógico ya que si la idea estaba en desarrollo sacarla ya sería algo apresurado, sabiendo que hasta que HL2 de momento se quedara literalmente atascado con la historia, sacar una modificación no sería una buena idea, por eso tardaron 3 años en sacarlo. 3. Posees un arma original llamada Tull Gun, traducida al español literalmente como arma herramienta. Esta arma propia del juego sirve para darle al jugador una herramienta que varía, ya que vienen varias en el mismo y cada una permite realizar diferentes cosas, como inflar partes de los muñecos de trapos o raudols, pegar objetos, cambiar las texturas, crear propulsores, y mil y un cosas más que vienen en el juego y muchas más cosas, que la comunidad del fans han estado creando para que cada vez, se puedan realizar más cosas y hacerlo más completo. Ese diseño de pistola con algo encima pegado, que te dice como se llama el arma, fue una mejora que se agregó más tarde ya que antes, ese no era su diseño. Antes su diseño era la de la ballesta y si, la acción la realizaba al disparar una vara, pero en una futura mejora se convirtió en lo que ahora se conoce. 4. Antes se requería de un juego de vault como Counter Strike para que funcione, pero más tarde esto se fue al olvido, ya que se dejó de requerir alguno de esta empresa comprado para poder arrancarlo y disfrutarlo, al menos para poder utilizar los dos mapas predeterminados, el primero se llama Construct que vendría a ser un mapa pequeño hecho para las construcciones con un lago, unas especies de talleres oscuros y más cosas. También si vas por el taller de la derecha, puedes encontrar una habitación totalmente blanca, que puedes usarla como un efecto de clave cromática rellenándola con la herramienta color. Además de otra habitación con un espejo. Sin olvidarme que en la versión 12 se reformó el mapa, agregando dos edificios, y el mapa Flaggrass que es mucho más simple lleno de hierba con una especie de puente y unas letras gigantes, parullando a las letras de Hollywood, solo en la versión 12 en adelante. 5. Hay un arma muy conocida en el juego que es la única predeterminada que fue modificada, basándose en un arma removida de cuando HL-2 estaba en desarrollo. Esta se llama Saigon o arma de psíquicas. Es el arma antigravitatoria azul que obtenemos por el final como única arma defensa, prácticamente es la misma, solo que tiene el mismo uso que el arma que dije del beta que sería mover objetos, incluso pesados, y poder dejarlos en el aire totalmente quietos, mover objetos de sitio, en fin digamos que para jugar con la física, para resumir todo lo posible con esta arma. Aunque las habilidades del arma de gravitación azul, fueron totalmente suprimidas del juego y solo posees las habilidades comentadas. También algo curioso, es que cuando salió G-Mod 12, podías cambiarle el color de esa arma, refiriéndome al azul marino presionando C, moviendo el ratón hasta player model y el resto es pan comido. 6. A diferencia de su versión original, este contaba con solo una foto como decorado en el menú de la pantalla de título, normalmente tenía a un ciudadano sujetando un cono que lo había metido encima del G-Man. Aunque la portada fue cambiando y en la actualidad, se ven varias fotos que en un principio, habían sido hechas por el Team Gary, que pasaban en forma de diapositivas con un zoom, recientemente la aceptó unas varias que han sido creadas por una vez en su historia por los fans, dichas imágenes poseen una calidad bastante buena tal cual las haría Gary Newman. A diferencia de su versión que todos conocemos, que mostraba una especie de visualización de en qué parte estábamos jugando, incluso se podían ver a veces las animaciones de otros personajes como los Metrocops en Ciudad 17. 7. Existen varios modos de juego únicos siendo algunos estos. Problema en la ciudad terrorista, hay un traidor entre todos los jugadores y se tiene que averiguar quién es y matarlo. Casa de props, Los props se puede decir que son los objetos, parecido al problema en la ciudad terrorista, solo que aquí puede ser un prop, de serlo tienes uno de vida y tienes que evitar que quien no lo sea te mate y para eso, puedes moverte por todo el mapa y debes esconderte de tu enemigo, para que no te encuentre y así no te mate. Posee su límite de tiempo y debes sobrevivir hasta que se acabe el contador. Cine, Es demasiado fácil saber de qué trata. Entras en un cine con todo lo suyo y ahí entras a diferentes salas donde ponen vídeos de YouTube, incluso puedes tener palomitas y comértelas virtualmente. Aparentemente el aspecto es el de un cine de Estados Unidos y cada uno tiene sus propias películas entre comillas. 8. A diferencia de otros juegos aquí puedes utilizar mapas de los diferentes juegos fácilmente, sus ya conocidos, solo tienes que tenerlos comprados en la gran mayoría de casos y podrás acceder a sus mapas que funcionan igual, llegas a un punto y se carga el siguiente mapa, todo eso para aquellos que no les gusten los mapas por defecto. Además de props y ragdolls que son muñecos de trapo que se puede manipular con el arma de físicas, y con algunas turgans poder cambiarle las expresiones de la cara y poder cambiar la posición de sus ojos. Solo que para las armas debes conseguir tu addon aparte, ya que las armas no te vienen excepto en forma de props, pero si que debes conseguirte las si las quieres aparte. 9. Algo que se suele hacer son las batallas de NPCs, que son como lo dice en inglés personajes que se controlan de manera automática o que no se pueden controlar, ya que gracias al menú podemos hacer aparecer los personajes de HL2 justo donde estemos apuntando, simplemente se pueden clasificar en aliados y en enemigos, pero solo los que jueguen al HL2 sabrán quienes son los buenos y los malos. Se pueden obtener más NPCs y incluso armas para que estos las usen, pero esa posibilidad está por perfeccionarse ya que a algunos no se le pueden colocar armas salvo la suya o directamente atacan sin armas. Están clasificados como combines, resistencia más humanos, zombies más enemigos aliens y animales. Estos últimos suelen ser los únicos inofensivos, solo que lo más curioso es que tontamente aparece el padre Gregorio en animales, el que ya conocerán los que jugaron al videojuego, cuando él debería estar en resistencia y humanos. 10. Hay una versión no tan conocida que busca imitar llamada Go-Mod. Se trata de lo mismo pero es para el clásico Half-Life, parece más bien una imitación barata ya que, al no tener tanta fama como el otro es insignificante, ya que este mod busca ser el hermano menor pero solamente es una alternativa ya conocido, pero es prácticamente lo mismo pero con otros props incluidos, otros NPCs y otras cosas más que al parecer dicen que es diferente pero que no deja de ser un clon del otro mod. Dicha versión salió el 19 de mayo de 2009 y la última versión consta del año 2011, o sea 5 años sin actualizaciones, dejándolo totalmente ahí obsoleto y sin nuevas noticias acerca de una nueva versión. Finalmente digo que el creador o creadora en la información dijo que se basó en el original para crear el suyo propio. 11. Solo los fans saben que hay un arma muy curiosa que te permitía controlar temporalmente a las hormigas león, para quienes rara vez no tengan idea se llamaba Bobbate, resulta que si intentamos emular esa posibilidad en algún mapa, que no sea ninguno de los que podemos acceder si tenemos el videojuego comprado, la hormiga león no será nuestra viada, sino que no habrá forma de que lo sea menos que usemos alguna adon adicional. ¿Por qué sucede esto? Hay dos posibilidades, La primera y menos probable que el mapa no esté preparado para volver amigable a este enemigo, y la más probable que el NPC no tenga una inteligencia artificial para que se comporte como un aliado, sino como un enemigo tal cual se veía al principio. Algo bastante raro, ya que prácticamente deja esta arma inútil y todavía menos la función para llamarlas. 12. Finalmente hablando del mapa Construct, a la izquierda en una pared si pulsamos la letra B, que es el equivalente al usar el truco no click que se usa para atravesar cualquier cosa y a la vez volar por el mapa, acabaremos en una habitación con un póster, en dicho póster se ve el nombre del mapa, y los créditos dándonos información bastante interesante acerca de la creación del mismo. En la versión 12, agregaron otra habitación escondida bastante pequeña la verdad, pero lo más curioso es que en ella se ve una muñeca encima de un sofá. Nadie sabe hasta ahora por qué en el equipo Gary, a alguien se le ocurrió agregar esta habitación aparentemente inexistente, al igual que la primera que he comentado. Bueno esas fueron las curiosidades que recuerdo. Si te sabes alguna que no se haya dicho que no traten sobre algún mapa adicional puedes comentarla abajo. Por ahora nos despedimos todos. Espero que les haya gustado este vídeo, si no ha sido así igualmente gracias por tu opinión. Y nada más muchas gracias soy el loquendero diferente, quizá nos veremos en otra ocasión si Dios quiere. Bueno navegante de la red, demuestra lo que opinas de mi proyecto, tanto puntuando con un me gusta o con un no me gusta o comentando abajo, aunque si quieres usa ambas opciones. Ojalá veas otra de mis creaciones si es que te interesa mi canal, aunque si a partir de ahora quieres recibir mi nuevo contenido, no olvides seguirme en este canal para cumplir tu deseo.